¡Hola dibujantes! Hoy vamos a dibujar a los tres reyes magos al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a hacer un dibujo bastante elaborado, porque no solamente vamos a dibujar un personaje, vamos a dibujar tres. Y es que vosotros me habéis pedido mucho en los comentarios de dibujar a los tres reyes magos. Vamos a hacerlo al estilo kawaii, así que no van a ser demasiado complejos, pero al ser tres personajes este vídeo va a durar bastante. Bueno, vamos a empezar dibujando primero la silueta de los tres personajes. Primero vamos a hacer un rey que estaría en el centro, todavía no lo vamos a definir, solamente un círculo. Vamos a dibujar otro círculo, justamente aquí, un poquito más arriba, y otro aquí también, un poquito más arriba. ¿Vale? Ya tenemos hecha la situación, aunque yo creo que incluso podemos mover este un poquito más a la izquierda, porque está muy pegado y dejábamos demasiado espacio ahí, así podremos tenerlo todo más cuadrado. Por eso es bueno utilizar estas formas básicas, porque así podemos modificar rápido si algo no está bien centrado, o cualquier cosita así, ¿vale? Si hay cualquier fallo de volumen. Vamos ahora a hacer como tres campanas, fijaros, tres formas más o menos así, que serían como un semióvalo, porque no es un círculo, que acaba aquí también en curva, como si fuera eso, como si fuera una campana, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer con los otros dos. Fijaros que un poquito entra dentro del círculo, ¿vale? Y este lo vamos a poner un poquito más atrás, al igual que haremos con este que hemos puesto en este lado. Bueno, ya tenemos hecho lo que es la situación, y vamos a empezar a definir, a detallar algunas cositas, como por ejemplo las cabezas. Vamos a empezar primero por el de este lado, por el de la derecha, que sería Baltasar. Vamos a dibujarle las mejillas, vamos a borrar esta parte de aquí, ¿vale? Y vamos a hacerle aquí un óvalo, otro óvalo, y una sonrisa. Vamos ahora a crearle lo que es el gorro, que tendría una forma así como un triángulo. Luego, fijaros que sale un poquito de la cara para crearle aquí ese detalle. Vamos a ponerle aquí las orejas, una oreja ahí y otra por aquí. Un circulito para el brillo en cada ojo, y vamos a ponerle las cejas, ¿vale? A cada ojo. Vamos ahora a crear aquí un óvalo, y una pluma, a la forma de una pluma, que tendría aquí como un pequeño corte, y otro pequeño corte ahí arriba. Bueno, definimos un poquito esto. Así. Vale, pues ya tenemos hecha la forma de esta cabeza. Ahora vamos a hacer la forma de este, que está en el centro. Vamos a crear primero un círculo. Vamos a borrar esto. A crear un círculo aquí en el centro, para la nariz, y de ahí vamos a sacar un bigote, que tiene esta forma. Fijaros. Así. Uno. Y ahora hacemos otro a la inversa. Vale, tenemos el bigote y vamos a hacer una curvita por aquí, otra curvita por acá, y otra curvita por aquí. Ya tenemos hecha la barba de, puede ser mechor o gaspar, luego lo vemos cuando lo coloreemos. Vamos a primero ponerle aquí un óvalo. Otro óvalo. Y le ponemos el circulito para el brillo. Bueno, ahora hacemos aquí una línea así curva. Vale, y vamos a crear un triángulo justamente arriba, así en medio. De este sacamos otro en ese lado y otro en este lado. Y por último, uno como si estuviera cortado por la mitad, y otro aquí cortado a la mitad. Vamos a crear aquí un poquito más de volumen. Y ya tenemos la corona de este rey mago, que sería a melchor, por ejemplo. Le vamos a poner las cejas. Vale, y por aquí, no sé cómo decirlo, es como esta tela que cae justamente por detrás. Vale, tenemos hecha la cabeza del segundo rey mago. Y vamos ahora a por el tercero, que es muy similar a este. Lo que le va a cambiar quizás es va a ser la parte del gorro. Así que vamos a hacer aquí un círculo. Hacemos lo mismo, un bigote. Otro bigote. Un óvalo. Otro óvalo. Bueno, es un óvalo que está oculto por el bigote, ¿vale? Hacemos los brillos. Y hacemos la barba. La barba así. Y le hacemos también lo mismo que tiene este. Cae por ahí. Y la línea que viene por aquí. Las cejas. Y el gorro. El gorro que tiene un pico aquí arriba. Así. Vale. Más o menos. Tenemos ya las cabezas de los tres reyes magos. Ahora vamos a dibujar los cuerpos. Yo voy a dibujar primero el del centro. Porque como va a tapar a los otros, es una tontería que dibuje ciertas cosas que estén pegadas a este rey cuando a lo mejor lo va a tapar. Así que vamos a definir bien primero este rey. Y vamos a empezar por aquí. Por la capa. La capa que se mete por aquí debajo. Aquí vamos a hacer una línea así. Y vamos a dibujar la cajita que lleva esta cava en pico, así como una cajita. Le vamos a poner aquí como si la estuviera sujetando. Y por aquí llevamos los brazos. Una cubrita ahí, otra ahí. Y ya tenemos hecho el cuerpo completo ya. Bueno, completo el rey mago. Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a por Baltasar. Baltasar va a llevar otra capa que tiene ahí como un cuello. Por aquí vendría una línea para la capa. Por aquí otra. Y vamos a crear aquí como tres curvitas. Creamos la mirra. Es lo que lleva Baltasar. Y me ha vuelto. Y ponemos las manos por aquí abajo. Un par de líneas. Y ya tenemos hecho el cuerpo de Baltasar. Ahora vamos a dibujar el último rey mago, que sería Gaspar. Hacemos el dibujo de la caja que lleva. Que lleva como un circulito arriba, así. Que lleva esta mano. Una mano ahí. Otra mano aquí. Le dibujamos la capa. Tres curvas por aquí. Y la capa que viene por ahí. ¿Vale? Le vamos a crear aquí. Vamos a borrar esta parte. Y vamos a dibujar los dedos. Que sujetan la caja. ¿Vale? Eso es. Bueno, ya tenemos hecho el boceto a lápiz. Que ya veis que tiene su trabajo. Yo he corrido bastante, supongo. Así que, si queréis y os es más cómodo, pues ir parando el vídeo. Y vais viendo, y vais haciendo el proceso como yo he ido, más o menos. ¿Vale? Yo sé que suelo correr, pero yo creo que más o menos os he ido explicando bien. Vamos ahora a entintar el dibujo para luego darle color y ver el resultado final de estos tres reyes magos al estilo kawaii. Vamos allá. Un momento, suscríbete a Muy Kawaii y no te pierdas ningún vídeo. Bueno, seguimos con el entintado. Y si queréis dibujar más cositas navideñas, aquí arriba, en la esquina, os dejo un enlace a todos los vídeos navideños de Muy Kawaii. Si queréis pedirme alguno que no encontréis, ponedlo abajo en los comentarios. Vamos a entintar a Baltasar. Vamos a empezar por la parte de la ropa. Y voy a ir bastante rápido para que el vídeo no sea excesivamente largo. Vale, porque esta parte es prácticamente como el dibujo, pero bueno, vamos a ir definiendo algunas cositas que han quedado ahí medio boceto que hemos hecho con el lápiz. Así que vamos a definirlo todo un poquito mejor. Vale, si os veo cualquier cosa, os la voy explicando. Vale, le he añadido esas líneas para que tenga un poquito de arrugas la capa. Esta parte de aquí es el cuello de la capa. Vamos ahora aquí a entintar la cara de Baltasar. Los ojos. Así. La oreja que entra por ahí. Venimos por aquí. Y esta parte por aquí. Que se mete ahí. Y llevaría como una gema. La pluma. Hacemos esos detalles. El borro. Y las cejas. Falta aquí estas líneas que le hemos añadido. Vamos ahora con Merchor o Gaspar. Bueno, ahora prometo que cuando lo coloree ya os digo bien el nombre, ¿vale? La corona. La barba. La barba. El bigote. Los ojos. La nariz. Y las cejas. Bueno, esto es un dedo que viene por aquí. Otro dedo. Y esta cajita. Que luego la colorearemos de un color dorado. La capa que viene por ahí. Perfecto. Ahí está. Ya tenemos al segundo rey mago. Todavía sin definir el nombre. Vamos ahora a terminar con el último. La capa que viene por aquí. La capa que viene por aquí. Gracias por ver el video. Bueno, ya lo que queda es esta parte de aquí abajo y la capa. Bueno, pues ya lo tenemos terminado. Ahora solo queda borrar el lápiz, como siempre hacemos, y empezar con el color. ¡Vamos allá! Bueno, ya hemos borrado el dibujo y ahora comenzamos con el color. Para empezar, quería ya deciros los nombres bien dichos. Y bueno, evidentemente, Baltasar, este sería Gaspar, este sería Melchor. Melchor lleva oro, Gaspar lleva incienso y pues Baltasar lleva la mirra, ¿vale? Ya está todo dicho, ¿vale? Fuera las confusiones y comenzamos con el color. Vamos a colorear a Baltasar con un color violeta. Vamos a empezar por aquí. Voy a buscar otro porque este ya está gastado. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos coloreado la ropa de Baltasar. Vamos a colorearle la parte de la pluma que lleva. Vamos a ponérsela con un color verde. Perfecto. Ahora vamos a colorear a Gaspar, ¿vale? Vamos a colorearlo de color verde. Vamos a utilizar este mismo verde que hemos utilizado para la pluma. Y bueno, vamos a colorearle la parte de aquí, también de color verde. Pero la parte de la capa vamos a hacer una cosa antes de colorearla también. Vamos a colorearla también. Vamos a colorearla de esa parte. Coloreada. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacerle un reborde. Aquí también. Vale. Y esta parte de aquí dentro va de color verde. Vamos a colorear. Vamos a colorear también la ropa. Oha controllo verde. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, vamos a colorear ahora la parte de la ropa de Melchor, vamos a ponerla de color rojo. ¡Gracias! 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 Vale, ya lo vamos a colorear. ¡Gracias! Y bueno, ya tenemos hecha, coloreada toda la ropa. Bueno, faltan algunas cosillas como por ejemplo las coronas y bueno aquí la gema. Vamos a darle color, con un amarillo vamos a dar color a todo eso que va faltando. Vamos primero a colorear aquí la parte de la mirra que lleva Baltasar y yo por aquí de color amarillo. Esto de aquí también irá de color amarillo. La parte del incienso que lleva Gaspar también irá de color amarillo como sucuro. Y bueno, pasamos a Melchor que también irá de color amarillo. La parte del incienso que lleva en oro. Y una parte de esta que también es como una corona. Esta es el pico que lleva aquí arriba también. Y vamos ahora a colorear también la parte esta. Ahora vamos a darle con un violeta. Quizás es demasiado fuerte pero... Aquí. Y vamos ahora a colorear los ojos. Los ojos los vamos a poner de un gris oscuro de todos. Vamos a poner un gris oscuro. Y ahora vamos a colorear ya la piel. Y vamos. Vale, llé watches. Este esta castado, esté nudo. No le pido. Las manos las vamos a dejar de color blanco porque van con un guante. Vale, ahora vamos a colorear, a baltojar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Dejamos que seque y vamos a colorear la barba de Gaspar, que iría de este color marrón, también, marrón castaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que ya estarían terminados. Vamos a darle un poquito de detalles, quizás con el rotulador negro. Aquí la sombrita de los ojos. Vale, aquí le vamos a poner como unas manchitas. Y bueno, ya está. Ya tendríamos terminado a nuestros tres reyes magos al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!